Buenas noches, este es el pronóstico del clima para el día viércoles veinticuatro de abril. La ciudad de México amanecerá a diecinueve grados centrífugos con lloviza moderada y luego ya en la tarde pues va a estar a veintisiete el cielo parcialmente nublado en la noche a veinticuatro grados. Bien, más que asertivo soy a veces cuando me lo propongo. Guadalajara va a despertar a quince grados, luego en la tarde va a estar a treinta y tres y en la noche a veinticinco grados. Monterrey va a estar a veinte grados centrífugos con el cielo despejado y luego en la tarde va a estar a treinta y un grados y en la noche a veintis seis grados. Las Vegas amanecerá diecinueve grados. Mire, esta muchachita nos dice, ahí va a ser muy cosmopolita, Las Vegas. Ahorita, Monaco, al rato va a estar usando el pronóstico de Monaco porque si usted anda ahí, pues vaya y pues ahí diga, ay, ando en Monaco, voy a ver qué dice un Celestino, me trae un recuerdito, que ahora se acuerda de Grace Kelly, que mujer tan hermosa era, que andaba ahí en Monaco en su carro. Pues también, hija, es que tenías la pata muy pesada también. Bueno, él estaba yo diciendo, ah, tuve muchas precauciones, hidrátese bien. Si está en la Benito Juárez, pues mejor no se hidrate, sálgase de ahí cuanto antes. Luego, mañana. Ah, no, ¿sabe qué? Mire, me mandaron unos mensajes. Yo, un muchacho dijo, oiga, Celestino, diga que le manden cents. Pues no entiendo, no entiendo yo, pero así dicen los chavos, entonces también mándenme cents y mensajes. Elizabeth dice que me ama. No, es cierto, Elizabeth, tú no amas a nadie, yo ya me platicaron todas las cosas que andas haciendo ahí, engañando personas, pero es muy fans. Dice que supertanks, pues supertanks a ti también, Elizabeth, qué padre, que mandas unos tanks. Maynar, póngase buenos nombres también, qué es eso, Maynar. Donceles, dele un atlas a la muchacha, le voy a dar, pero, un boleto del metro, aunque sea para que se pase tantito, agarre con uno, se puede pasear por toda la ciudad, y conocer, pues, a varias personas, hay unas muy padres, unas no tan padres. Carmen dice, en lluvia, muy bien, ok, muy bien, vamos a echarle lluvia, y luego, qué más le estaba yo diciendo, pues no, ya nada, mándenme, acuérdense, mande cents, y también quiero agradecer todos los GPIs que me han mandado, eso me lo dice mi sobrino, don Celestino, agradezcan los GPIs, pues muchas gracias a todos por sus GPIs, y yo, pues bueno, ya nos vemos esta mañana, ya me voy a la ALB. Adiós, bye. Adiós.